...junto con Néstor Coria y con la gente que lo acompaña para hablar de un evento que ocurrió el sábado. Él nos va a dar más detalles de lo que pasó. Sí, qué tal. Buenos días a ustedes. Gracias por hacerse presente de acá. Gracias por estar siempre. La verdad que tanto a usted, a la memoria de su padre también, que fue un gran periodista, un gran compañero de esta casa, y bueno, y Néstor Aguilera. Así que sí, en realidad todavía estamos disfrutando y degustando ese momento maravilloso del encuentro de todos los muchachos de Huatre, la seccional 403, incluso de los que no son de esa jurisdicción, vinieron tres compañeros de 25 de mayo que integran la lista como corresponde de Huatre. Y bueno, la militancia, el compromiso de la militancia, nuestro compromiso con José Boitenco y todo su Secretaría Nacional. La nostalgia de aquellas cosas que pasaron, son de compañeros que hoy lamentablemente no están, pero que tienen un gran significado y una gran significancia para todos estos 25 años de lucha ya, ¿no? Y también predicarlo ante los jóvenes. Yo hoy, en este momento, tengo la inmensa alegría de decir que tengo acá a mi derecha una dirigente histórica, y no por su edad, sino por su trabajo, por su tiempo, su trayectoria, a través de los años de la militancia, en momentos muy difíciles, como es el caso de Sarita, como le decimos todos, Lidia Sara Soruco, que siempre integró la Comisión Administrativa de Huatre, que fue congresal nacional de Huatre, que fue representante de la Huatre en la red de mujeres y que lo sigue siendo ahora con la compañera Adriana Ibarra y anteriormente con Carolina Llano. Y bueno, y acá a mi izquierda, también una compañera de muchos años, de militancia, de compromiso de estar acá, como es el caso de María Inés Tierno, que de alguna manera está la impronta de la familia Tierno, a la memoria de su padre, don Mario, que fue un gran compañero de militancia nuestro, y los de Raulé también, porque ella vino acá a través, en su momento, de su hija Perla, y después vinieron sus hermanos, y después vino su madre, y este sábado pasado sesionó al plenario a la memoria de don Perico Larraulé. Y todo ese grupo maravilloso de gente que está ahí atrás mío, esas chicas que han estado trabajando junto con María Inés, que elaboraron hoy a la mañana panes saborizados, que vamos a estar llevando ya en unos minutos de donación al asilo de ancianos del Hospital San Luis, y que estamos organizando también para el día 16 de septiembre un festival infantil para la celebración del Día del Niño. Así que, bueno, pero vuelvo a repetirle algo que es fundamental, la importancia de hacer cosas por el pueblo y por la patria, porque el pueblo, estamos acá quienes somos, el pueblo eran los compañeros que se congregaron el sábado, y sin ellos, sin la participación activa y militante de cada uno de ellos, uno podrá tener la mejor idea de todo lo que pueda crear, imaginar, pero sin el acompañamiento del equipo, en este momento estos compañeros y en otro momento otros compañeros, otras compañeras, es imposible hacer nada, ¿no? Esa fue un poco la consigna del compañero Momo Gnega, mortal líder, después de Ramón, que también siempre decía que era muy importante no solamente decir gracias, sino ser agradecido. Y bueno, y nuestro compromiso político, que tiene que ver con Bragado Confé, que estuvo presentando su mesa de conducción el sábado, y lo que significa dentro del espacio de juntos, porque nosotros hoy estamos trabajando, estamos militando, estamos haciendo, para lo que creemos que va a ser la futura Presidenta de la Nación, Patricia Bullrich, creemos que va a renovar nuevamente el mandato del Intendente Vicente Gatica, por el cual estamos trabajando todos, muy comprometidos, pero algo fundamental, decía yo hoy en otro medio, a la mañana, y esto lo hago en homenaje a todos mis compañeros y compañeras del espacio de Bragado Confé, es la única fuerza política que acompaña el Intendente desde hace ocho años de manera inquebrantable. Acá no hubo ficciones, no hubo dobleces, nunca hubo dos Bragado Confé, o en su momento dos partidos fe, que uno fue para no, no, todo el mundo alineado en este compromiso del proyecto político del Intendente, que ha sido un hecho extraordinario, un gran trabajo, nunca, nunca planteamos ninguna cosa extraña y cuando hubo que discutir algo, se discutió puertas adentro. Y eso realmente me pone muy orgulloso, ante todo, vuelvo a repetirle, el grupo de compañeros de Guatres, Bragado Confé, la historia de cada militante que pasó por acá, y la verdad que todos estos días han sido días de muchas emociones, lo siguen siendo, sigue por dentro de uno todo eso que se vivió el sábado, que es la presencia y el compromiso de cada compañero en la militancia de este gremio y de este partido. Muy bien, bueno, Néstor, yo creo que quedó muy claro, no sé si querés agregarle algo más, por ahí contar cómo trabajarán a futuro. Bueno, ahora el compromiso es el Día del Niño, que lo vamos a estar celebrando, el 16 de septiembre, de 14 a 17, creo que va a salir maravilloso, porque el equipo está ya muy comprometido en eso, y bueno, y lógicamente uno como responsable en la conducción, también me toca hacer lo que tengo que hacer. Y vuelvo a repetirle, agradecer la acción permanente de la militancia, tanto en lo gremial como en lo político, sin los cuales nada es posible hacer. Y eso es muy importante de que lo tengamos en cuenta, el reconocimiento de que las cosas se hacen porque hay alguien que también está acompañando. Y ese grueso de compañeras, ese grueso de compañeros, son la acción ejecutora de lo político y de lo gremial. Y agradecerles una vez más a ustedes. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.